Para ti, Bayucan, lo nuevo no es mi hijo Esto, la orquesta super sonida del Perú y el cantador de Bayucanxi con mucho amor y con mucho cariño Muy bien, muy bien Vamos a cantar esta primicia me pagaste es mal mi amor para ti Cuando te conocí me enamoré de ti Cuando te conocí me enamoré de ti Porque ahora juegas con mi amor porque me burlas si tú sabes que te voy Cuando te conocí me enamoré de ti Cuando te conocí me enamoré de ti Porque ahora juegas con mi amor Póngame en pilar, si tú sabes que quieras Póngame en pilar, te vas con mi amor Póngame en pilar, si tú sabes que quieras ¡Arriba, mujeres! ¡Arriba, mujeres! ¡Arriba, mujeres! ¡Puja vueltas y cintas de mujeres! ¡Puja vueltas y cintas de mujeres! ¡Puja vueltas y cintas de mujeres! ¡Dónde estamos a dormir! ¡Puja vueltas y cintas de mujeres! ¡Es una polidicia! ¡Puja vueltas y cintas de mujeres! ¡Vamos un poco más en Ríos! ¡Ahora! ¡Puja vueltas y cintas de mujeres! ¡Buela, mujeres! ¡Cuéntas con mi amor! Póngame a tu pulgar, si tú sabes que te amo Póngame a tu pulgar, si tú sabes que te amo Póngame a tu pulgar, si tú sabes que te amo Y saludamos, para que muestra esta guayana Y yo van a romper, arriba Huayupachi Arriba Huayupachi, te harías cochechirí Y yo van a romper, si tú sabes que te amo Y un brazo, arriba, y un brazo, arriba Y arriba, bailando, basando Y alba, y alba, y alba, y alba Agachando a tu tiempo, con todos los pies Arriba Huayupachi, te harías cochechirí Y yo van a romper, si tú sabes que te amo Y yo van a romper, si tú sabes que te amo Y yo van a romper, si tú sabes que te amo Y yo van a romper, si tú sabes que te amo Y yo van a romper, si tú sabes que te amo Y yo van a romper, si tú sabes que te amo Y dice, eso no es mejor de irme ¡Eso! ¿Qué pasó? ¿Ahora qué ha pasado el tiempo? No quiero que le haya decirme Te está muy arrepentido No, por favor, encantadora, no ayucar No me digas esto Cosemos, bailemos, arrojamos Y donde está la victoria de rocar Para ti, perdón Maribel Tonal Ahora se viene a través de súper musical ¡Sigue, no, sigue, no, sigue! ¡Caigando, gozando, Jesucrita! ¡Cócelo, róxelo! ¡Caigna, justa, que detrás, mi único amor! ¡Sigue, no, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, no, aucuneza, ni tu alma! Para que hearta, arrojamos Ciência de la vida ¡Ai, que amor, puro a todo, que perdón! ¡Já, jag, 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 jag ji! ¡Oh, sigue, sigue! ¿Eso,记inbe 무슨 еstas, de la vida Para que hearta, arrojamos Y aquí, desde la vida ¡Eso, bathroom, bonito,天 audaz! ¡Caigando,rais! En el mundo ¡Vamos! ¡ tends, nada, repository, ¡Suscríbete al canal! 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 Y para la barca Eso, eso sí Uy, cacho, cacho, cacho Chocando, chocando Dale con la punta, dale con la punta Dale con el carbo Y yo me siento que eso más ¡Maldita, ay, 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 y 4! ¡Vaya, no la! 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 Y tus amas no crean Padrina Moisés Gargoyanti Yobana Rambler Para que mi marina bella Y arriba bailando Y la familia Paukar Levanta la bracita toda la familia Paukar Arriba Arriba la familia Paukar Los Paukar Arriba Los Paukar Arriba Los Paukar Arriba 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 ¡Ahí está! ¡La mujer más allá de arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! y la familia y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Sonada de...